Se recibió una llamada a C4 Rosarito en la cual habían privado de la vida a una persona, el de este, el pos cual sabemos, responde el nombre de José Alberto Sarvantes Nieto, le apodaban El Beto, cantante de un grupo conocido aquí a Tijuana de la Exposición Norteña, y bueno, sabemos que lo victimaron unas personas con una arma de fuego. Fue aproximadamente el reporte frente a las 11.30 a 12 del mediodía, en el cual informaban disparos de arma de fuego a la altura de la colonia Lucio Blanco, acude la policía municipal y pues confirma el hallazgo de una persona sin vida. Sobre la calle, él se encontraba en un, tengo entendido que en un chores y una playera únicamente, y descalzo. Él enfrentaba unos procedimientos por temas de la encuesta organizada, que todos conocen en aquellos tiempos aquí en Tijuana, en el 2008, pero bueno, la verdad no sé exactamente cuál había sido su situación jurídica, sabemos pues que estaba en libertad, pero realmente no, no sabría, como son delitos de orden federal, desconocemos exactamente cuál fue el procedimiento. ¿Ustedes ya traían algún tipo de antecedente con él, o una vez que había salido por, que estuvo varios años en la cárcel? ¿Ustedes tienen algún antecedente? En temas de homicidios no, sabemos obviamente, como su procuraduría en aquellos tiempos de delincuencia organizada, sabíamos que lo relacionaban a él, a este sujeto, lo relacionaban con células del cártel de Sinaloa, específicamente con células de, pues, de Teorio García Cimental, del famoso Muletas, desde por las cuestiones de que los ubicaban en, pues, en fiestas, y situaciones así de canto y todo eso, ¿no? Pero bueno, específicamente en el área de homicidios, nosotros no teníamos nada. De este... Perdón, ¿había una investigación por lesiones donde él estaba como presunto, como víctima? Había, sí, hubo una, hubo un caso en el cual se relacionaba que el sujeto había sido lesionado, desde, por una, al parecer por un tema de una mujer ahí, ¿no? Una discusión de una novia, posteriormente también se da la desaparición de uno de... del hermano de esta persona que refiere que fue venganza desde al ataque armado que se le hizo. Pero bueno, es un... Tengo entendido que es un asunto que estaba en el área de lesiones que al final de cuentas no... no desconozco que haya sido el resultado, ¿no? ¿Lo habían acusado él de participar con un grupo que levantó a otro muchacho? Bueno, particularmente el hijo de Oseguera. ¿Ya en el pasado estaba indiciado como presunto responsable? Sí, desde, bueno, ahí había unas... hay unos señalamientos por parte del señor Fernando Seguera en el cual refiere que este sujeto había participado en el levantón, como le llaman, de su hijo desaparecido a la fecha, el cual no resultó ser por el que iban, tenemos entendido, sino él alcanzó a huir del lugar y se llevan a su hermano. Esto en venganza de que el muchacho por el que iban había ido a avaliar a las oficinas de este señor Cervantes, pues en venganza por una disputa ahí de un noviazgo de una muchacha, ¿no? Entonces es lo que se refiere, lo que se refiere en las... obviamente el asunto de la privación de la libertad del hijo del señor Oseguera se encuentra en el área de la Fiscalía de Desaparecidos y el asunto de las lesiones, pues en su Procuraduría de Zona, ¿no? Pero nunca se presentó a manifestarlo de esa manera, tanto el señor Oseguera como el señor Cervantes, en referencia a los hechos, ¿no? Cuando estuvo detenido, ¿no lo solicitaron o trataban la Procuraduría de ver si había algún dato que ayudara al esclarecimiento de este caso? Hay que recordar que él estuvo detenido en la Ciudad de México, fue llevado por el tema de delincuencia organizada y todo eso, y ahí ya tengo entendido yo que fue cuestionado sobre la situación, pero bueno, está en la indagatoria de las autoridades federales lo referente a esos hechos, ¿no?